Buena gente, hoy me vine a un lugar nuevo, una finca privada. Hoy es una pesca de un par de horitas, no sé si saldrá algo o no. Allá está la vaguita que está. Vamos a ver. Está el remil bajo el bermejo, en esta parte. Muy bajo, pero vamos a buscar unos pozos para allá. Primero vamos a preparar las cañas grandes. Ahí le pusimos un palito en la punta del anzuelo para que no se enganche en muchas palizadas. Vamos a ver si funciona el método. Está re angosto esto acá. Bien, vamos a ver hasta ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. No lo voy a penchichar o nada. Pero esta lo voy a atorcer más. Ahí. y 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 hace como dos años que no se acaba de nada esto y y hermoso pila con la anguila bueno ahora sí ya pasó no me dejó termina de sacar el bagre y y y y ya salió bueno dos al hilo papá nunca me pasó esto dos al hilo recién sacado ni siquiera le desclavo ni el anuncedo le sacado ni el anuncedo le sacado dos al hilo vamos y desvirgado vamos vamos papá de dios la primera vez que el bermejo me da dos al hilo dos al hilo ahí lo voy a dejar bueno nos vamos Creo que tuvimos Tres horas nada más Y tuvimos suerte Así que bueno La pesca es así Hay suerte, hay suerte Es un lindo lugar este Creo que acá voy a hacer los videos en Vedas porque Es un lugar retirado Y un lugar privado X Winniara No 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 ¡Gracias!